Música 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 Pensando mejor Oh, que bonito Realmente Cuánto puedes crecer Sin duda no es solo Por dinero Y solo porque tú me cambiaste por una sendera, solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me vendiste por una sendera, solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza.